El señor William Humberto Anzueto Rosales responderá a su pregunta. Historia de Nuestra Señora de los Dolores, Parroquia de San Sebastián, La Merced, Antigua Guatemala. Iconográficamente hablando, la Virgen de Dolores es una escultura de pasión por excelencia en Guatemala. Su culto parece haberse iniciado en el siglo XVI, está muy arraigado y tenemos múltiples representaciones. Generalmente la imagen está de pie, ya sea con las manos juntas o separadas, y lleva un pañuelo o lienzo para enjuagar las lágrimas. Tiene una daga sobre el pecho, símbolo ingrato y cruel de sus inlegables dolores. Por lo general, lleva un resplandor en forma de diamante, donde resaltan doce estrellas, que representan las doce tribus de Israel. Hay imágenes de vestir y de talla completa. Sus colores reglamentarios es el azul y el rojo. La imagen de la Virgen de Dolores, de la Merced del Antiguo Guatemala, es de facciones preciosas, con sus ojos bañados de lágrimas y su mirada hacia lo alto. Es la única que va acompañada en su procesión de Viernes Santo, además de San Juan y María Magdalena, de las tres Marías. María Marta, María Cliofaz y María Salomé. La Virgen fue de llevada en hombros de mujeres de esta ciudad, por primera vez gracias al apoyo de la profesora Victoria Morales Powell. Esto se llevó a cabo en el año de 1940, aunque la primera hermandad de la Santísima Virgen fue fundada en 1954. Después de una amplia investigación realizada, para determinar el origen de dicha imagen, nos podemos remontar al pasado y dirigir nuestra investigación al barrio de San Jerónimo, en el año de 1675. Ya que el 19 de mayo se autoriza la creación de la cofradía de Jesús Nazareno y San Jerónimo, gracias al entusiasmo de vecinos de ese barrio. Marca la historia que la veneración a dicha imagen era especial y surge la procesión de Jesús Nazareno, pero al mismo tiempo que la veneración a Jesús Nazareno, surge la veneración a la Santísima Virgen de Dolores. En la visita pastoral que hiciera, el arzobispo Pedro Pardo de Figueroa, en 1748, manifiesta que existía en el Templo de San Jerónimo la cofradía de Jesús Nazareno, y que en su altar se veneraba a la imagen de la Santísima Virgen de Dolores, y que también tenía una especial veneración. Material que se encuentra en la investigación realizada por el arquitecto Mario Vico, en su obra Historia de Jesús Nazareno de San Jerónimo, hoy Jesús Nazareno de la Merced. En la misma bibliografía se encuentra mencionada el siguiente inventario realizado en 1799. Tres retablos, el mayor dorado con tres vidreras, con la imagen de Jesús Nazareno, una imagen de la Santísima Virgen de Dolores, un San Juan apóstol y el patrón San Jerónimo. Resulta importante resaltar que nuevamente surge la mención de la Santísima Virgen de Dolores, que existía en el Templo de San Jerónimo, y que hoy es venerada en el Templo de la Merced de esta ciudad. Para el año de 1816, los bienes que se encontraban en el Templo de San Jerónimo, fueron trasladados al Templo de San Sebastián. En 1883, los bienes de San Sebastián son trasladados a la Iglesia de la Merced, como se hace constar en el inventario realizado en dicho año, y que literalmente dice, En el año de 1883, recibí de la Iglesia de San Sebastián, que se arruinó, el altar mayor que fue de esa Iglesia, con el patrón de San Sebastián. Cuatro altares, uno a Mediodoral, y tres en Bruto. Imágenes de esta Iglesia, Jesús Nazareno de San Jerónimo, con dos cruces. Una Virgen del Carmen y su niño. Un San Antonio Abad. Asimismo, un Señor de Esquipulas, una Virgen de Dolores, y un San Juan Apóstol. Es importante nuevamente resaltar, que estos dos últimos ya se encontraban en el inventario realizado en 1748, en la Iglesia de San Jerónimo. Podemos hacer constar, que la devoción a la Santísima Virgen de Dolores, surge desde la época colonial, y que desde siempre ha sido parte del cortejo procesional de Jesús Nazareno. No se tiene fundamento para saber quién es el escultor de tan bella imagen. Sin embargo, datos recabados en la bibliografía producida por el mismo Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala, manifiesta que es el escultor Pedro de Mendoza. Aunque dicha afirmación es sólo una tradición oral, ya que a la presente fecha no se tienen datos comprobados que nos puedan afirmar o negar dicha afirmación. Pedro de Mendoza fue el primer artista barroco en el Reino de Guatemala. Murió el 6 de enero de 1662. Fray Antonio se refiere a él como un insigne escultor, pues de sus buriles y de sus brocas, impulsadas a golpes de martillo, surgían grandes y bellas imágenes religiosas. Desde 1883, la Santísima Virgen de Dolores se encuentra en la Iglesia de la Merced, y ha formado parte del Cortejo Procesional de Jesús Nazareno. Pero la devoción a la Santísima Virgen de Dolores fue desde la época colonial, ya que en los registros recabados encontramos templos dedicados a esta devoción mariana. Como los que podemos destacar, la Iglesia Nuestra Señora del Manchén, el Convento de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro, la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores del Llano. Podemos agregar que la devoción a la Santísima Virgen en su advocación de los dolores toma auge en el siglo XX, ya que en los registros encontrados destaca la fundación de la gofradía de Nuestra Señora de los Dolores del Templo de Santo Domingo de la Ciudad de Guatemala en 1908. Y en la ciudad colonial se forma la hermandad de la Santísima Virgen de Dolores de la Merced el 10 de abril de 1954, quedando formada de la siguiente manera. Lidia Casanova, Presidenta. Amparo Rosales, Vicepresidenta. Lidia Rosales, Tesorera. Estela Porras, Secretaria. Amparo Porras, Vocal I. y Estela Rosales, Vocal II. La sección de damas de esta hermandad tiene más de 50 años de existir y a lo largo de ello han pasado una gran cantidad de señoras y señoritas que han formado parte de esta hermandad. También es importante resaltar que la devoción a la Santísima Virgen de Dolores ha incrementado a través del tiempo y de la historia, ya que en el año de 1997, bajo la presidencia de la señora María Eugenia Salazar de Bolaños, el andaría de la Santísima Virgen de Dolores se incrementa de 24 brazos a 40 brazos. En el año de 1999, gracias al apoyo del expresidente de la República, Álvaro Arzú, se interviene a la imagen en un proceso de restauración en el Museo Colonial, ya que por el transcurso del tiempo se había deteriorado. En el año 2003, se hizo una segunda intervención por el taller de restauración de bienes muebles del Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala. Concluyo esta exposición afirmando que la Virgen de Dolores de la Merced siempre ha pertenecido a la parroquia mercedaria en virtud de que siempre ha estado en San Jerónimo y San Jerónimo era parte de la parroquia de la Iglesia de la Merced. Entre los datos históricos que la Hermandad posee, podemos mencionar los nombres de las presidentas que han participado en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia.